Los anfibios fueron la segunda categoría en desarrollar pulmones usados en la respiración aérea y así continuar la línea evolutiva de los tetrápodos, que son todos animales vertebrados. Por rasgos evolutivos, solo tenemos un par de especies anfibias que toleran un cierto grado de salinidad. A la izquierda tenemos el bufumarinos y a la derecha ranos cancríbulos. Nosotros vamos a tratar con el bufumarinos, que también es conocido por otros tantos nombres como sapo neotropical gigante o sapo marino y tiene un gran tamaño, una larga antigüedad, ya que se han encontrado fósiles de él de hace más de 500 millones de años. Su nombre científico es Reinella marina, de la categoría de anfibios. Su dieta es omnívora, su reproducción es ovípora. Puede medir de forma longitudinal hasta 15 centímetros y pesar hasta kilo y medio. La esperanza de vida de él es de 10 años y vive en un hábitat que es acuosa y terrestre. Como podemos localizar en el vídeo, tiene una piel seca y la cual su textura arrugada posee colores amarillos y marrones. También tiene unas patas cortas que le permiten impulsar sus saltos. Esta especie transmite cierto respeto y es así, ya que detrás de sus ojos saltones tiene unas glándulas con veneno de bufotorsina, que lo libera cuando se siente amenazado. Desde su época madura, sobre su piel ya tiene este veneno. En el bufomarinus existen territorios como especie nativa y en otros como especie introducida. En las zonas nativas, esta especie tiene menos población que las introducidas. Zona nativa como América e introducida como el Pacífico. Podemos apreciarlo en el mapa. En un color morado las nativas y en un color rojo las zonas introducidas. La razón de la introducción de esta especie fue con intenciones en el uso de control de plagas, sobre todo en el Pacífico, aunque la mayoría fueron un fracaso y en varios casos terminó por convertirse el bufomarinus en una especie más catalogada como plaga, añadiendo así en usar técnicas para la eliminación del bufomarinus también. Las técnicas usadas para su eliminación fueron técnicas biogenéticas y por ondas luminosas, como la luz ultravioleta. En el vídeo podemos ver un ejemplo de extensión de esta especie en Australia de 1940 a 1980, en intervalos de 5 años. La reproducción de esta especie sucede durante todo el año y consiste en el macho que acuda a un sitio donde hay agua, llama a las hembras con vibraciones largas y ruidosas y después practica en el apanamiento, en normal, en amprensión inguinal. Después la hembra introduce sus huevos, que son de 8.000 a 26.000, sobre el agua y de ellos salen renacuajos. La rompedura de los huevos varía según la temperatura del agua. Con el tiempo, ellos blanqueciendo también y se van alejando del agua, que es su zona natal. Esta plaga no se libra de depredadores, que su principal amenaza somos nosotros, el hombre, y también algunas serpientes y tortugas, apareciendo así catalogado como una preocupación menor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¡Gracias!